La verdad que en este caso participando me es grato la verdad haber recibido la invitación y acompañar la iniciativa de esta docente, felicitar al Colegio, al Escuela Icelim, a su docente y el compromiso de los papás y alumnos que acompañan este sexto grado porque la verdad que a veces mucho se habla de esto y desconocemos muchos temas y por otro lado es importante no solamente que haya un compromiso en cuanto a la prevención y detección en forma temprana de esta enfermedad sino también la toma de conciencia en edad temprana aquí vemos que fundamentalmente apunta a chicas, niños y niñas de escuelas primarias porque bueno es una enfermedad que no tiene edad, que no tiene sexo y que si bien la padecemos malas mujeres pero ninguno de nosotros puede estar excepto claro a que ocurra así que bueno, bienvenido sea este tipo de charla, de actividad como teñirse un mechón en el pelo todo con las cintas rosas que es lo que caracteriza el tema del cáncer de mama y que bueno, que no sea una única vez por un hecho aislado que se pueda vivir sino el tema no solamente en la parte de Dirección General de Escuela, con sus escuelas sino tomar conciencia de todos los ámbitos y por supuesto el ámbito legislativo a la cual yo pertenezco no es ajeno a cualquier tipo de actividad que se haga en cuanto a la participación ni a legislar en cuanto a cuestiones que van apareciendo y que se va notando en la población una mayor cantidad que antes no se veía.